Buenas noches, los saludo a Jesús Martínez. La policía de San Paul está tratando de encontrar a Manuel Morales, de 83 años de edad, quien ha estado desaparecido por 10 días. La policía dice que Morales, quien sufre de demencia, es un hombre latino que mide 5 pies y 4 pulgadas y pesa alrededor de 180 libras. Morales fue visto por última vez el 26 de diciembre en el vecindario de West Side de la ciudad. Llevaba una sudadera de color gris y una camisa de franela. La policía dice que cualquier persona que tenga información o que haya visto al hombre debe llamar al 651-291-1111.